¿Qué llamado podemos hacer frente a eso? Pues realmente que estamos ante un ataque a un medio público de comunicación como es un canal regional, que somos un canal que trabaja para visibilizar la comunidad de nuestra región pacífico, no tenemos ánimo de lucro, ese es un programa el que estaban grabando, que busca exaltar y reconocer los valores de la naturaleza y todos estos temas de la biodiversidad. El llamado es que en lo posible que se recapacite y se devuelvan estos elementos que con mucho esfuerzo se adquieren en un canal como el nuestro.